Intentaba Sudamérica por el sector izquierdo, mandó afuera a Torque, saque lateral en zona ofensiva que va haciendo el número 34, Kevin Lewis para el elenco Buzón, va sacando Lewis, Lewis toca para Olivera, la perdió, el centro delantero de Sudamérica toca ahora para Panzarielo, Panzarielo por la izquierda, devuelve otra vez ahora para Bruno Jiménez, la domina el número 10, engancha, toca el medio, va ahora la pelota para Mucci, viene el remate de afuera, golazo, gol, Olivera, gol, para Sudamérica, el elenco que retorna de la segunda división profesional, apareció Pablo Olivera, la colgó del ángulo, nada para hacer para Gurusiaga, está ganando la IASA, primer tiro al arco y fue gol Richie. Pero qué golazo de Pablo Olivera realmente, un formidable remate del número 7 Buzón para colgarla del ángulo, hizo inútil la estirada de Gurusiaga, una pelota por izquierda que la defensa del City no pudo controlar, le quedó al número 7 que tuvo una visión absolutamente nítida del arco del City y la colgó en el ángulo para abrir la cuenta, un gol inesperado por el trámite del partido, pero al fútbol se gana con goles, se gana Sudamérica.